¿Qué poquitas veces comemos patatas con pescado, un guiso de patatas con pescado, con lo rico que está? Yo reconozco que soy el primero de los culpables. Casi siempre las patatas, que si con chorizo, que si con costilla de cerdo, que si con ternera y con pescado, yo creo que hacemos mal de no comerlas más a menudo. Por eso voy a infligirme un autocastigo, una autopenitencia, y hoy voy a disfrutar comiendo un buen guiso de patatas con una corvina, en fin, que espero que me encante y cuando lo hagas tú, espero que te encante a ti. Anote ingredientes, que empezamos. Enfiletitos. Y ahora, filetitos por otro lado. Venga. Oye, que la cocina, ya sabéis que a veces, si trabajamos un poquito, el resultado nos lo agradece. Y así como tal vez yo utilizo ajo en polvo, ya sabéis que yo no soy enemigo de utilizar el ajo en polvo, para este tipo de cosas me gusta más el ajo crudo. A ver, ¿dónde estás? La pala recoge verduras. Venga. Pues ahora tengo que dejar que este ajo se haga un poco, porque si no se hace un poco. A ver, ¿qué puedo ir haciendo? Es que he estado hoy aquí, no penséis que estoy, que es que tú me lo hago yo en un boleo. No le va a dar tiempo al ajo. Bueno, vamos a picar el puerro. Finito. Esto es lo último que le voy a echar, el puerro. ¿Sabéis por qué? Porque si lo he hecho ahora se quema. Este se quema seguro. Los sofritos, si los hacemos tranquilos, nos van a dar mucho mejor resultado que si los hacemos a fuego vivo. Lo hacemos tranquilo y la cebollita le va a dar ahí un aporte fantástico. Espero que un toque dulzón. El puerrito le va a dar su historia, el ajito la suya. Y si lo hacemos despacio, pues nos lo agradecerá, porque se van a ir haciendo con calma, con tranquilidad, no se van a quemar. Voy a echar la cebolla. Y lo siguiente ya, el puerrito. Tres, cuatro minutitos. Que tenga la cebolla ya casi en su punto, vuelvo. Ya veis que doradito empieza a estar el ajo, la cebolla ya empieza también a dorarse, pues es el momento de poner el puerrito. Venga. Hay muchos sitios que este tipo de guiso lo llaman de diferente manera. Yo considero que es un marmitaco. Un marmitaco de corvina, porque el marmitaco no tiene por qué ser de bonito. El marmitaco es un guiso que se pone, se hacen los pescadores en el barco directamente con los pescados que van pescando. Y el que pesca bonito le pone bonito y el que pesca bacalao le pone bacalao. Entonces, un marmitaco yo entiendo que es un guiso de patatas con pescado, el que sea. Mirad qué colorcito tiene, mirad qué cosa más rica. Bueno, vamos a ponerle ya tomate y pulpa de pimiento. Una. Bien, ya para lo que queda, se lo echamos. Voy a limpiar, que se me ha quedado una gotita en la encimera y no quiero que con el calor de la encimera, del fuego, se seque y se me queda ahí luego eso. Bueno, no quiero meter la cuchara aquí, otra cucharita más de pulpa de pimiento. A ver, Javier, a ver si tiene buena puntería. Así la limpiamos un poquito, porque si no dejamos en la cuchara, ahí vamos. El sabor de medio, esto. Bueno, yo creo que voy a echar un poquito de agua, porque si no se me va a triturar malamente. Voy a echar un poquito más de agua. ¡Opa! ¡Venga! ¡Yepa! Ahí. ¡Perfecto! ¡Venga! Ahora lo trituramos. Lo pongo aquí. Y venga, con tranquilidad. Bien trituradito. A ver, aquí ya tengo yo hechas la mitad de las patatas, un poquito más, pero quiero que veáis cómo se hace. Bueno. Se corta en cachelos, lo cual quiere decir que se mete la punta del cuchillo y se hace criss. Mirad, a ver. Ahí. Eso es. Así, de esta manera, rompemos la patata, no la cortamos. Y por ahí por donde se rompe, pues la poca fécula que tenga esta, la soltará. Está muy gorda. Está muy gorda. Cuanto más gorda es la patata que echemos al guiso, más le va a costar hacerse. Yo pienso que esta, como es patata nueva, no le va a costar mucho. Pero bueno. Opa. Ahí está. Bueno. Pues venga. Voy a echarle un poquito de sal, que no le he echado nada, hasta el momento no le he echado nada. Y ahora vamos a remover un poquito. Oye, pues eso le va a aportar su saborcito, ¿eh? Su saborcito rico, oiga. Así. Y ahora, ¿cuánta agua hay que ponerle? Pues hay que ponerle el agua necesaria para cubrir las patatas. A ver. Así. Ahí está. Un poquito. Este es el agua que tienen que llevar estas patatas. La justa que cubre las patatas. Y más, en este caso, que no voy a permitir que se evapore. Vale. Vale. ¿Por qué? Porque para si tengo la tapa. Lo voy a tapar. Ahora, cuando empiece a arvir, le bajaré el fuego para que esté al chuchu. No muy rápido. Un chuchu. Bien. Mediano. Y hasta que se haga. ¿El tiempo? Pues no lo sé. Depende de la patata. Ya os he dicho antes que esto de la cocina tiene sus historias. Basta que haya dicho que las patatas nuevas no son buenas para guisar, están espectaculares. Es que me fastidia quedar mal, pero qué queréis que os diga. Esto se ha deshecho perfectamente la patata. Fijaros, tengo un caldito espeso por la fécula que me ha soltado y, evidentemente, lo que le he puesto yo, la verdurita que le he puesto, triturada y todo, ha hecho ese efecto también. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar minitajadas de pescado. A ver, voy a seguir colocando aquí, que me va a costar menos. Minitajadas de pescado que vamos a poner ahora a cocer cinco minutos. Vamos, el pescado en cinco minutos tiene tiempo más que de sobra para hacerse. Bueno, pues ahora simplemente lo ponemos así, bien colocadito en la parte de arriba. Ya os digo que esto en cinco minutos le sobra para hacerse. que nos soltará juguito y saborcito al guiso de patatas y todos están contentos, ¿o no? Venga, así. Le voy a poner un poquito de sal al pescado por encima, que no lo quiero eso. Ahí está, cinco minutos y terminamos. Para que se vea la corvina, que tenemos aquí una corvina espectacular. ¡Jo! Oye, qué filetitos de corvina más rico. Bueno, esto ayer fui a comprar y dije, a ver, esa corvina, sácame los filetes. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Venga, otro por aquí y otro por acá. Venga. Y ya está. Esto no tiene más historia. Ya la ha vuelto a manchar. ¡Joder! ¡Qué manazas eres, Javier! Venga, a ver. Ahí. Ahí tenéis, un platazo. Un platazo de patatas con pescado. Marmitaco de corvina. Como lo queráis llamar, es que me da igual. Ya, yo me pierdo con tanto nombre de tanto plato, me pierdo. O sea, es que cada uno dice que se llama de una manera. Tú llámalo como quieras. Para mí es patatas con pescado. Así de claro. No. 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 No.